Bueno, estamos en Toribío, Cauca, Colombia, hemos venido a buscar a Don Fabio y el cielo está totalmente nublado y viene un aguacero y creo que hoy nos vamos a mojar de camino porque nos hemos venido en moto. La intención es ir a visitar a Don Fabio, vamos llegando ya exactamente donde Don Fabio vive. Aquí está el río donde Don Fabio se baña todos los días a las 5 de la mañana. Este es el puente y vamos a llegar exactamente a la habitación de Don Fabio. Vamos a irlo a visitar, vamos a llegarle unas ayudas que gracias a cuatro suscriptores que se sumaron esta vez, pues vamos a llevar ese recado. Entonces, aquí está el recuerdo de Don Fabio, aquí está la ropita que se le quemó la ropa sucia. Entonces, nuevamente vamos llegando aquí, esto es la entrada de Don Fabio. Vamos a irlo a buscar a ver si se encuentra. Vamos a ver que Don Fabio está por acá. Está esto como solo vacío. Vamos a ver si Don Fabio se encuentra acá. Aquí está la puerta, está trancada. Don Fabio, ¿se encuentra por aquí? Bueno, vamos a ver cómo está la pieza Don Fabio. Aquí Don Fabio está un poquito sucia, miren, así como ustedes lo ven aquí. Está húmeda, por ahí que le entró la humedad, acá está Don Fabio. Bueno, de todas maneras está solo. Aquí está la ropa que le habíamos dejado para que cambiara al otro día. Y pues aquí está, nuevamente la camita de Don Fabio. Está un poquito deteriorada. Acá está el machete. Se juega Don Fabio y no se llevó el machetico. Aquí está el machetico Don Fabio que le va a estar nuevo. Ah, no, ahí está la funda. Aquí está la otra funda. No, esa no la tiene. ¿La tiene? Ah, bueno, Don Fabio le quitó la funda. Solamente tenemos cabetillas de cigarrillo. Tenemos ceniza por todos lados. Y pues aquí está la piecita sola. Aquí está el recogedor que le habíamos dejado. La escobita, pero parece que Don Fabio no va arriba. ¿Esta basura dónde salió? Yo no sé. Ah, es que esto se cayó fue de acá. No, pero es que ese día nosotros lo barrimos. Esto lo barrimos. Pero de todas maneras parece que como ha llovido tanto estos días, que le contamos a los escritores que como ha llovido tanto, mira, esto está húmedo. Pues sería muy chévere que si alguien, por ejemplo, pues se tocara en ese corazón y nos diera una manito, pues la gente habla de empañetar esto, ¿no? Empañetar esto. Aquí ya pues está la energía. La portica está arreglada. Y pues aquí no está Don Fabio. Lo hemos ido a buscar por todo lado, pero no lo hemos encontrado. Vamos a ir a preguntarle a los familiares a Arbey, a ver si se encuentra por acá. Vamos a ir, apaguemos el bombillo. Hágame el favor y me cierra la puerta. Asistente. Aquí anda con mi asistente. Oye, no está por aquí. Vamos a ir a preguntar por Don Arbey. No, no está por aquí. No, pero... No, no, pero no, pero yo. Desde aquí, desde aquí. Buenas. Don Arbey. Buenas. Se encuentra a Arbey. está tronando y nos vamos a pegar una mojada bastante qué opina usted? qué opino yo? pues que me manden una lluvia para mí también no, mentira, porque hoy nos vamos a mojar sigue grabando, nos vamos a mojar, mire cómo está el día, está totalmente en tempestanza caen rayos tú no le gustaría lavar leja muda que él tiene? yo creo si? yo creo que sí ah bueno, ve, pero dónde conseguimos, Javi? ¿dónde lo encontramos? porque queremos que se cambies pues la verdad no sé por qué antes de mantenerse y ir al puerto en esta hora ve, lo vamos a ir a buscar y si logramos hacerlo cambiar entonces para que tú laves la ropa yo te pago por la lavada y... de todas maneras vamos a seguir buscando en este pueblo a Javi a ver si... vamos a entrar aquí en este restaurante donde almorzaba un novio para preguntar, a ver si lo han visto por aquí ay, me entré por aquí por tanto vamos a estar aquí porque va a llover demasiado vamos a ir a lavar 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 vamos a ir a lavar